... Muy buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasaron a penitas las 17 y 30 horas de este día martes, caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, en vivo, por Argentinísima para toda la República Argentina. Ayer fue el Día de la Tradición, es importante porque suele festejarse o recordar a personalidades que hicieron la patria. Lamentablemente cuando se muere, en el Día de la Muerte, Belgrano, San Martín, en el caso de José Hernández, fue ayer el Día de su Nacimiento. Nosotros hace muchos años, desde Encuentro del Saber en Canal 7, que regalábamos, porque entendemos, el Martín Fierro que debe ser leído por todo argentino. Es muy importante un libro traducido a casi todos los idiomas. Y siempre viene bien, me parece, recordar algunas de las estrofas del Martín Fierro. Es muy importante, me parece, ¿no? La cigüeña cuando es vieja, pierde la vista y procuran sus hijas en la edad madura cuidarlas. Aprendan de las cigüeñas, dice Hernández, este gesto de ternura. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada. Pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. A mí me parece, porque podríamos recordar los del viejo Vizcacha. Y eso no sería tan bueno, aquello de hacerte amigo del juez, no le des de qué quejarse. Porque siempre es bueno tener palen que andiera a rascarse. Me parece que es una flor de porquería eso, si lo tomamos en cuenta. Pero bueno, una obra de la literatura universal interesante. Por eso siempre regalábamos ejemplares del Martín Fierro. Tuvimos en nuestro programa, hace unos martes, a una autoridad mundial en células madre. Muy importante este tema, especialmente para los estudiantes de química. Es muy importante comprender el mundo maravilloso que a través de la paz de los laboratorios, como decía Poster, se está produciendo en estos tiempos en nuestro país y en el mundo. Y esa autoridad mundial es de aquí, de nuestro país, formado en la República Argentina. Se fue un año becado a Suiza, se quedó nueve, pero volvió a nuestra tierra, a esta bendita tierra argentina. Porque Poster, es importante decirlo, leer de puño y letra lo que él decía, cómo vivía, para comprender mejor que aquello que te pueda contar un historiador. Eso les digo a los jóvenes, especialmente en esos tiempos. En alguna oportunidad, en 1781, cuando a Francia le iba muy mal, la Universidad de Pisa se lo quiso llevar. Le ofreció grandes cargos a Poster y muy buen sueldo, honorarios. Y Poster contestó de puño y letra lo siguiente, Si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia sí tiene patria. Me halaga este ofrecimiento. Aceptarlo cuando a mi patria le va muy mal, me haría sentir un desertor. Vamos a tener aquí a Fernando Estefani. Fernando Estefani, a él tal vez no le agrade mucho lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir igual. Es una autoridad mundial en microscopía. Está trabajando con el premio Nobel hace unos días nada más. Gel. Trabajo con él. Y forma, junto a él, nuevos doctores en la materia. Y es importante, hoy me acompañan estudiantes de química de nuestro país, de la ciudad de Buenos Aires, de dos escuelas queridas, que están participando en estos acontecimientos, que son las competencias de química del país, llamada la competencia nacional de química, que prepara a los jóvenes y a aquellos que tienen muy buenos puntajes, van y estudian y probablemente representen a nuestro país en distintos lugares del mundo. Y esto es necesario decirlo, que muchas veces se logra por esta labor extraordinaria de nuestros docentes. El profesor Carmel ha hecho, yo ya le tenía, por supuesto, admiración, viendo ese edificio, viendo cómo se construyó ese edificio hace tantos años, con una visión de una Argentina que necesitaba crecer, que necesita crecer, sobre la base fundamental de la educación, el desarrollo científico y tecnológico. El Otto Krause. Pero el profesor Carmel, que está aquí, porque esa gente no muere, con Susana Palomino, estos dos maestros argentinos del Otto Krause, nos dan un ejemplo por seguir, por su vocación docente, muy importante. Aquí están entonces estudiantes del Otto Krause y también del otro cole, de la Escuela Técnica 27, donde se recibió un hincha fanático de San Lorenzo, amigo mío, que es Francisco, Francesco, Paco, el Papa, sí, el Papa estudió en esa escuela. Y esa escuela prepara muy bien también a sus estudiantes, está demostrado. Tuvimos a los que trajeron medalla y bueno, y tuve uno o dos de esa escuela, de la Internacional de Química. Todos ellos, estos estudiantes, aquí en Argentinísima, siendo en vivo las 17 y casi 40, me van a acompañar a conocer, reconocer la labor de Stephanie. Y ellos, que son muy estudiosos, seguramente harán mejores preguntas que las que pueda llevar adelante este periodista. También tenemos más cerca de tu historia. ¿Qué es más cerca de tu historia? Son los comunicadores de la buena noticia. Otro concurso más, además de elemento vital. Estas comunicaciones de la buena noticia tienen que ver con la concientización del agua y de las cloacas. Como la directora en esto que se llama Cucaracha, me habla para la palabra, y quiere que yo la corte, lo voy a hacer, pero trato de no escucharla demasiado, porque si no puedo decir las pavadas que digo. Hacemos un corte, no, no me gusta eso de corte en la televisión argentina, yo que trabajé en Canal 13, Canal 7, Canal 9, casi todos los canales. Hacemos lo que tenemos que hacer, vendemos, que es servir, comunicarse con el otro inmediatamente, después comenzamos con esta. Mirá, hay un chiquito que lindo la vida, se escucha un nenito ahí, que hermoso. Es el hermanito tuyo, de Carlos. Bueno, estamos en vivo y es lindo que estemos en vivo. Atención país, dentro de los instantes estamos con ustedes. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otollo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España. Un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos. Provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Nuevos destinos, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera Criolla, en tu camino, siempre. El Federal, restaurante y bar argentino. Cocina llena de colores y sabores de nuestra patria. Un restaurante dedicado a la argentinidad. A buscar la soberanía alimentaria en una carta que recorre el país de norte a sur. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en vivo aquí en Argentinísima para toda la República Argentina. Fernando Romano, buenas tardes, colega. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer compartir tiempo y espacio aquí con vos y con todo nuestro equipo. Bueno, concurso más cerca de tu historia, como todas las semanas o casi todas las semanas. Hoy tenemos, Jorge, la visita de dos, en realidad tres, ¿no? Porque tenemos dos señoritas de Tucumán y una señorita de Salta. Ahora les va a presentar mi tocaya. ¿De qué se trata el concurso, Fernando? El concurso consiste en jóvenes que vienen de todo el país a este espacio, vienen a Buenos Aires a presentarnos obras que tienen que ver con una mejor calidad de vida en sus localidades. Agua potable, cloacas, todo lo que tenga que ver con un mejoramiento de la infraestructura. ¿Y de qué manera se presentan, Fernando? Se presentan, toman contacto con la producción, están en pantalla nuestros datos, está la página web www.elementovital.com.ar, están los teléfonos de producción, pueden comunicarse y aspirar a, bueno, a incorporarse a los concursantes. Y preparan un video. Además, preparan un video, más o menos entre tres y cinco minutos de duración, y la gente, el público, los televidentes, votan por el que más les guste. Además, hay un jurado que también los evalúa. Vamos a presentar a las competidoras de hoy en Más Cerca de tu Historia. Después, Jorge, volvemos a explicarle al público cómo participar y cómo influir en una ganadora para las semifinales. Fernanda Roldán, ¿cómo te va? Muy bien, Fernando. Buenas tardes a todos. Les cuento quiénes participan hoy del concurso Más Cerca de tu Historia. De Embarcación, provincia de Salta, nos contará su historia Marcela Eliana Vargas, que tiene 16 años y está cursando cuarto año en la Escuela de Comercio número 5008, Martín Miguel de Güemes. De Las Talitas, provincia de Tucumán, están con nosotros Juliana Mateucci, que tiene 16 años, y Florencia Sabrina Córdoba, que tiene 17 años. Ambas cursan quinto año en la Escuela de Comercio número 1, General Manuel Belgrano. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas, muchas gracias. El jurado, tenemos que presentar al jurado. Presentamos al jurado de hoy, vamos a recordar que representan, aquí en Más Cerca de tu Historia, a Lenosa, Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina. En primer lugar, hoy, Francisco Toledo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y recordamos que, lo dije recién, pero vuelvo a insistir, además del jurado que votará en forma individual por uno de los dos trabajos, el que más le guste, el público, los televidentes y gente que estuvo votando a través de Internet, también juega en la decisión de la ganadora. Los videos que vamos a ver ahora, primero vamos a ver el de Salta, ¿no? Y después vamos a ver el de las talitas, Tucumán. Están en Internet, también. Están en nuestro grupo de Facebook, que se llama Elemento Vital TV, es en nuestro grupo de Facebook. Ahí están los dos videos que vamos a ver a continuación y la gente, simplemente poniendo me gusta al video que más los haya convencido, estarán votando. Bueno, Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eli me dijiste que te dijiste? Sí. ¿Cómo estás, Eli? Bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Con quién has venido? Con mi mamá. ¿Cómo se llama mamá? Miriam. Miriam. ¿Qué es Miriam para vos? Todo. Bueno, ¿cómo se llama el trabajo que hace? ¿Con quién has hecho el trabajo? Conectando, yo y dos profesores. ¿Cómo se llaman los profes? Lilian y el profe Rodolfo. Muy bien. Tenemos que agradecer a las personas que hicieron posible que estés acá, ¿puedo? Sí. Claro que sí, escuchá que vos. Agradecemos a la diputada Susana Mercedes Canela por permitirle a Marcela y su mamá estar hoy en nuestro programa. Bueno, muchas gracias de todo corazón, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo presentamos entonces el documental? ¿La primera vez que venís a Buenos Aires? Sí, primera vez. Ah, bueno, gracias al programa. ¿Y tu madre también? Está bien. Bueno, es un gusto enorme. Ya están en los estudios, está engalanado el estudio con jóvenes de dos escuelas técnicas muy importantes del país y de un científico muy importante que vos vas a presenciar dentro de los instantes. ¿Presentamos el documental? Sí. ¿Lo haces vos o lo hago yo? Va a ser vos. Lo hago yo. Atención país, vamos a ver el trabajo de embarcación Salta. Estoy en Misión Aloma, comunidad étnica ubicada a tres kilómetros de la localidad de embarcación perteneciente al departamento San Martín en la provincia de Salta. Ahora voy a entrevistar a personas de esta comunidad para conocer más esta historia. En esta ocasión me encuentro con el presidente de la comunidad huichí, don Emilio Bracamonte. Buen día, don Emilio. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, quiero que nos cuente un poquito sobre la historia de esta comunidad. ¿Usted recuerda cómo era antes esta comunidad? Bien, voy a hacer un poco de memoria. Aproximadamente en 1968, no sé, no, este, que se trasladó la comunidad misión evangélica Sable de Dios hacia este lugar. Aquí el problema grave, grave, que existe todavía hasta hoy, es el asunto del agua. El agua, cuando recién se trasladó aquí la gente, ¿no es cierto?, se traía en vasijas, esquinajas, carretillas, y bueno, todo esto era prácticamente una trayectoria muy, mejor dicho, muy golpeada, así en el sentido del asunto del agua. Nosotros teníamos una cisterna, ¿no es cierto?, este, en primer lugar aquí en Barrio Tank, donde hacían el rebombeo, ¿no es cierto?, este, bueno, el rebombeo está en la calle, en la calle Avenida Salta, hay una cisterna, ¿no es cierto?, donde ahí se deposita el agua, y bueno, y cuando se deposita, este, por supuesto, lo rebombeaban para este lado. Y aquí hay una cisterna. Y bueno, seguimos con la misma situación, el mismo problema por el asunto del agua, y bueno, por eso es que nosotros estamos trabajando en forma conjunta, con el gobierno, con el municipio, en todo lugar, con las instituciones así, para poder lograr un paso de agua, y bueno, para tener más líquido, por supuesto, el tiempo, los calores, este, donde nosotros sufrimos, sufrimos bastante, por lo que, por lo que, cuando no hay agua en la embarcación, bueno, por supuesto, todo las, todo las, lo que vivimos nosotros en Oriya, siempre decimos, nos siento dos horas desfavorables, este, ahí es donde nosotros sufrimos, pero bueno, la lucha va a seguir. Cuando, cuando surge este problema, falta de agua, muchas veces nos vamos al municipio, y bueno, gestionamos, que nos traiga agua en cisterna para completar con nosotros el malo, que prácticamente no, no llega, este, prácticamente no llega, este, el agua por las cañerías, o sea, por lo que viven más lejos. Este, ¿en qué le benefició a la comunidad el extendido de red, que ahora tienen agua? Y bueno, ahora nos sentimos un poco más tranquilos, porque antes nosotros teníamos que traer, de aquí a tres kilómetros, el agua en carretilla, en carro, en todo lo que se podía. Ajá. Y eso nos beneficia un poco más, este, porque el agua ya lo tenemos aquí en nuestra comunidad. Bueno, don Bracamonte, muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, es dar a conocer un poquito más la situación, las problemáticas sobre el agua. Ahora me encuentro con la presidenta de la comunidad guaraní, la señora Eva Chávez. Ahora, este, gracias a Dios, este, estamos, ¿para qué le voy a decir que más? Este, sabemos que el agua a veces es escaso en todos los lugares, ¿viste? Si no lo cuidamos, siempre nos va a estar faltando. Pero ahora sí, gracias a Dios, este, tenemos la, este, los grifos, la, este, el agua nos llega a cada domicilio, este, por, este, ahora que es lo que le falta, la presión. Pero sí, sí, tenemos el agua y estamos muy bien, este, estamos muy bien beneficiados con el agua. Y sí, estamos muy bien hasta ahora en los calores de diciembre, enero, gracias a Dios, hasta podemos verlo a los chicos, este, veraneando en la, cada uno tiene su pelo pinche, su cisterna. Estamos muy bien, así que tenemos esperanza de que el día de mañana estemos mucho mejor. Ahora me encuentro con el presidente de la comunidad TOBA, don Elías Nayot, que él me contará un poco sobre su punto de vista, lo que es el tema agua, para él y la comunidad. A nosotros sí nos hace falta un pozo de agua para las tres comedas. Como te decía anteriormente, contamos más de 600 familias, de las cuales el agua no abastece para todos nosotros. Y ahora, este, como haces referencia a años antes que no tenían agua, pero ahora, este, están, digamos, un poco mejor con el tema de estos. Sí, un poco mejorcito estamos, porque antes, este, el agua lo teníamos que tener el pueblo nosotros. Era más, un poco más costoso. Más complicado. Más complicado. Y, bueno, con el correr del tiempo, este, con los trámites de la gente que es dueño del terreno, que son de Noruega, la gente, bueno, ellos hicieron el trámite por tema de las dos cisternas donde abastecen el agua. Bueno, este, muchas gracias, don Nayot, por su predisposición para nosotros. Hasta otro momento. Bueno. ¡Felicitaciones, Eli! Muchas felicitaciones por ayudarnos a concientizar sobre esta problemática universal. Esto se inicia hace muchos años cuando nos enteramos que cerca de mil millones de personas no tienen agua potable en el planeta. ¿Cuánto hay que hacer en ese sentido? Y estamos mostrando, gracias a ustedes, realidades de nuestra patria. Muchas gracias. Es el turno, Fernando, de presentar el otro documental. Jorge, acá vamos, sí, vimos recién el de Embarcación Salta, el trabajo de Marcela Vargas de Embarcación Salta. Ahora vamos a ver el de las talitas Tucumán. Quiero recordarles a todos que el público puede elegir el trabajo que más les haya gustado, no solo a través de nuestro grupo de Facebook, Elemento Vital TV, sino también a través de los teléfonos de la producción, enviando mensaje de texto SMS o llamando y diciendo cuál le ha gustado más. Aparecen en pantalla los teléfonos de la productora y también pueden votar a través de producción.elementovital.com.ar y a través de la cuenta de Twitter, arrobaRomanoTV. Ahora sí, vamos con las dos señoritas que a dúo han hecho este trabajo, de las talitas, provincia de Tucumán, Giuliana Mateucci, si lo dije bien, y Florencia Sabrina Córdoba. Bienvenidas, chicas, gracias. Buenas tardes. ¿Con cuál de las dos? A ver, hablamos primero. ¿Con quién? ¿Quién tomará la batuta? La Giuliana. Yo. Ah, bueno, está en disputa el tema. ¿Vamos con Florencia, entonces? Bueno. Flor, voy a Flor, contanos un poquito a todos, ¿con quién vinieron? ¿Cómo fue este tema? Vinimos con la profesora Cristina Martín, que está allá. ¿Que está allá en tribunas? Que nos hizo el aguante, que estaba de acá para allá, pobrecita, porque también estaba con los papeles de los chicos de Feria de Ciencia, que también vinieron. Y bueno, y esto surgió de que la propuesta de la profesora, también de una compañera que tenemos nosotros, que estaba diciendo que cerca de su casa estaban realizando las cloacas, y que era de más cerca de tu historia, de más cerca. Juliana, decinos a todos, porque hay poco tiempo, me están apurando, ¿cuál es el nombre del trabajo, el título que lleva? Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Sí. Tenemos que agradecer a determinadas personas que hicieron posible la llegada de ustedes, chicas, acá a este programa. Fernanda Roldán. Agradecemos a la Sociedad de Aguas de Tucumán y a la empresa Ruta Atlántica por hacer posible el traslado de Juliana Florencia y su profesora. Muchas gracias entonces, si les parece, Juliana y Florencia de las Talitas Tucumán, ¿vamos a presentar el trabajo? Bueno. Mejor calidad de vida, adelante entonces el trabajo de Tucumán. Hola, somos alumnas de la Escuela de Comercio Número 1, General Morón del Cácero de San Miguel de Tucumán. Soy Juliana Mateucci y mi compañera es Florencia Sabrina Correa. Siento cuarto, turno tarde, ya estamos acá en el barrio de Asuntas Vivienda, observando el programa de NOSA y el plan más cerca. ¿Qué están haciendo las interacciones? No, gracias. Y ahora invitamos a Santiago, que es el encargado de obra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Salas, yo soy el encargado de la obra. Estamos haciendo una obra de cloaca, una obra del Estado, de la NOSA. Una obra muy grande, que incluye todo Villa Mariano Moreno, Tafi Viejo, Villa Carmela, y tiene dos plantas de tratamiento, que se están haciendo actualmente. En toda la obra hay tres frentes de obra, que podrán ver. Acá tenemos una máquina, una máquina grande, con una cuchara de 60 centímetros, y tenemos 12 muchachos trabajando, poniendo caños de 160 milímetros. ¿Cuándo se inició la obra? La obra se inició el año pasado. ¿Cuándo se espera que termine? Y nos quedan más o menos tres años. Pero aprovechando esta obra grande, que se está haciendo, la intendencia de las calistas aprovechó esto y lanzó el intendente del plan Argentina Trabaja, donde lo que están haciendo es toda la parte de las condiciones domiciliarias del interno, porque nosotros llegamos hasta un metro por afuera de la línea municipal. De ahí para adentro ya es una obra privada del vecino, entonces el intendente aprovechó para lanzar este plan y lo que hacen ahora está en el informe gratuito. El pavimento articulado que podemos observar está prediseñado para luego conectar las cloacas y así evitar los derrames guacales que podemos observar. Estamos acá con la vecina Fernanda del barrio 200 viviendas de Las Calistas. ¿Hace cuántos días yo vivo acá en el barrio? En el barrio 14 años. ¿Han tenido que realizar algún trámite? ¿Concluyeran con la obra? Ustedes no. O sea, esto ha sido un proceso. Bueno, es que nos colocaron la luz. Y el compromiso de los intentos. ¿Y vamos a hacer? No hicimos ni nota, porque estaba planeada la nota. No, 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 no. Hace 15 años que estamos acá en el barrio 200 viviendas. ¿Han tenido que realizar algún trámite para que comience con la obra? No, no porque solo han comenzado lo que sí he visto las propagandas de la tele más cerca. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, nosotros tenemos acá pozos ciegos, ¿sí? ¿Y cuáles son los beneficios? Imagínate, hace 15 años que estamos acá en este barrio, los pozos ya están rebalzados, entonces ya no uno tiene que hacer tantos trámites, ¿para qué? Para que vengan a desabotar, que también es inconveniente. Eso es perjudicial porque he visto ya en varias casas que hemos hecho desabotar los pozos y eso de largas gases, tóxicos, así que es más saludable, ¿sí? Más higiénico. Bueno, yo como vecina del barrio estoy contenta por el avance que tenemos con este proyecto más cerca, por lo que ya tenemos las vacas, tenemos agua potable y queremos la iluminación y queremos el pavimento. Así que eso sería lo que nos faltan para completar, y por el de la vez, mucho tiempo, y por habernos recibido con la mano. ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy buen trabajo! Bueno, va a haber que esperar, ¿qué dice el público, no? Además del público, el jurado también tiene que evaluar, ¿no? Durante el programa, casi final del programa, los vamos a tener nuevamente y vamos a ver quién es la ganadora. Recordemos que el voto del público vale dos y el voto del jurado vale uno individualmente. Así que puede haber que iniciar. Ya nos llaman de los estudios centrales para la síntesis de las noticias aquí en Argentinísima, en vivo para toda la República Argentina. Adelante, compañeros. Adelante, compañeros. ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! El próximo 12 de noviembre llega el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Del 12 al 14 de noviembre, el predio ferial de La Rural en la Ciudad de Buenos Aires será punto de encuentro y escenario de debate sobre la creciente demanda de liderazgo responsables en todos los sectores. El presidente académico del CIRS, Bernardo Klisberg, y la presidenta del comité organizador, Alessandra Minichelli, serán los anfitriones de reconocidas figuras. Contaremos con la presencia del filósofo y economista bengalí, Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, y con la del economista y periodista estadounidense, Paul Kruzman, premio Nobel de Economía en el año 2008. También serán oradores el argentino Osvaldo Canciani, ganador del premio Nobel de la Paz en 2007, y el destacado economista Nuriel Rubini, cofundador y presidente de Rubini Global Economics, entre otras visitas distinguidas. Por una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social para la integración. Entrada gratuita. Inscribite en www.cirs2014.com www.cirs2014.com Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán, le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel Uno Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Productos Bimar, alfajores, conitos, galletitas, budines, pan dulce, alta calidad, excelentes precios, sabores exquisitos, productos Bimar. 1893 Pizza y Pasta, 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla, servicios a domicilio, catering, Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 701, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos, ansiosos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos en vivo, son las 18 y 8 minutos, y vamos a iniciar un reportaje, entrevisté más de mil científicos en mi vida profesional, Canal 13, Canal 9, Canal 7, en casi todos los cables, y siempre siento la emoción, la alegría, el orgullo, porque está con nosotros una autoridad importante en la Argentina, y aunque no le guste y le parece exagerado en el mundo, porque trabaja con el reciente premio Nobel, trabaja hace rato, de química, y cuando uno dijo premio Nobel de química, y él es físico, es ingeniero mecánico en sus comienzos, y me cae, digo, pero ¿cómo es todo esto? Están con nosotros estudiantes de dos colegios técnicos, campeones de química, de la nacional, que seguramente me van a ayudar a hacer preguntas, y está un empresario argentino, que se proyecta en todo sentido, que recuperó para la sociedad argentina, la capital, el Palacio de Papas Fritas, que se hundía, y se quedaba la gente sin laburo, este señor tiene responsabilidad social, y digo esto porque mañana estamos, el único programa de la televisión argentina, estamos en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social, miércoles, jueves y viernes, lo voy a invitar al señor amigo, hay dos premios Nobel en Economía, y nos van a honrar ellos también a esta ONG, que es este programa cultural. ¿De quién se trata Fer? La personalidad que me visita, que nos visita hoy. Hoy nos acompaña Fernando Stefani, que nació el 19 de noviembre de 1975, y en el año 2001, alcanzó su grado de Ingeniero en Materiales, en el Instituto de Tecnología, profesor Jorge Sábato. Tres años más tarde, obtuvo su doctorado en Ciencias Naturales, en el Departamento de Ciencia de Materiales, en el Instituto Max Planck, para la investigación de polímeros, en Mainz, Alemania, y entre 2004 y 2008, logró un postdoctorado en la misma institución. Fue investigador del grupo de nanofotónica, molecular, en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, España. Desde 2011, es director del grupo asociado para aplicaciones de STED, de la sociedad Max Planck, en colaboración con el Departamento de Nanobiofotónica, dirigido por el profesor Dr. Stefan Hell. En la actualidad, es profesor regular adjunto del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de Buenos Aires. Además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y vice director del Centro de Investigaciones en Bio-Nanociencias, Sibión. Entre las numerosas distinciones alcanzadas, se destaca el Premio Estímulo 2014, de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy nos visita en Jorge Romano presenta, el profesor Dr. Fernando Stefani. Hablando hace unos instantes fuera de cámaras con usted, que apenas lo conozco, advierto que tiene, por lo que me dijo además, la humildad, yo soy socrático, de los grandes. ¿Dónde nace, doctor, usted? En Capital, en Buenos Aires. En Capital. ¿De escuela primaria dónde nace usted? En una escuela pública, en Manuel de Pedraza y Kramer, la escuela número 12. Estaba en la cancha de Platense antes. ¿Recuerda alguna maestra, algo, de la escuela? Oh, recuerdo varias. Si la están viendo dirán, mira, este muchacho, porque es muy joven, usted tiene 38 años. 38. Y un camino todavía extraordinario en esta cadena de eslabones, que es las ciencias. O qué es la ciencia. Dígame, doctor, ¿y la escuela secundaria? La escuela secundaria la hice en una escuela técnica de la fábrica Philips. Que cuando yo me arranqué, estaba en la fábrica. Era una de estas escuelas fábricas que había en ese momento. Como había en Ford, en Siemens. Tan importantes. Sí. Y luego, bueno, fueron desapareciendo. La escuela Philips, por cierto, se sostuvo y se transformó en una escuela privada, todavía muy buena, que está en el barrio de colegiales ahora. ¿Y algún profesor le influyó o no? ¿O sí? Sí, todo. ¿Tenía la decisión de ser un científico? Yo creo que la vocación la tuve desde chico, de ser científico. Siempre, un poco es difícil tomar la decisión de convertirse en científico, al menos para mí. Entonces, me iba inclinando por las ingenierías, ¿no? ¿Comienza en la facultad de ingeniería de dónde? Claro, primero en la escuela técnica. ¿En la escuela técnica? Después arranqué ingeniería química en la Universidad Tecnológica Nacional de acá de Buenos Aires. Donde hay que estudiar mucho. Sí. Y después me pasé a ingeniería en materiales en el Instituto Sábato. El Instituto Sábato en ese momento era nuevo. Era un instituto creado en conjunto por la Universidad de San Martín y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ellos tomaron el modelo del Instituto Balseiro de Bariloche para hacerlo acá en Buenos Aires, pero no para física, sino para ingeniería en materiales. Y entonces era muy atractivo porque se rendía un examen de ingreso, pero si uno entraba, tenía una beca para estudiar, o sea, tenía que cursar todo el día, mañana y tarde, pero le daban una beca. Y además los profesores eran todos investigadores activos en su área. Y las prácticas se hacían en laboratorios de verdad. Sigue siendo, es un lugar muy interesante para estudiar. Y a mí me dio la oportunidad de todavía darme la chance, porque era ingeniería en materiales, pero todos los profesores eran investigadores, físicos, entonces pude ir palpando el terreno de la investigación, que finalmente me decidí por... ¿Sus padres viven? Mi padre no, mi mamá sí. ¿Cómo se llamaba su padre? Daniel. ¿Y su madre? Inés. ¿Daniel qué hacía? Daniel era constructor. ¿Y mamá? Y mi mamá es psicóloga. ¿Y educada? ¿Tiene hermanos usted? Sí, tengo dos hermanos y una hermana. Bueno. Gracias por permitirme hacer estas preguntas que tienen que ver. Usted se codea, es bien, leo un término, con lo más importante del mundo en la materia en la que usted se especializó, se especializa y seguirá especializándose eternamente. Sí. Porque no termina nunca. ¿Y cómo llega a esto? Porque usted está doctorando junto al premio Nobel a otro joven. Bueno, no exactamente. No es así como es. Son... Nosotros con Stefan Hell, que es el reciente premio Nobel en química, tenemos una colaboración dentro del marco de lo que se llama Grupo Asociado de la Sociedad Max Planck. La Sociedad Max Planck es la institución que rige prácticamente toda la investigación básica en Alemania, no universitaria, como si fuese el CONICET alemán. Ajá. Y esa sociedad maneja 65 institutos en toda Alemania para todas las disciplinas de la ciencia. Esta institución tiene este programa de grupos asociados donde un director de un instituto Max Planck puede asociarse con un investigador extranjero para abordar ciertos temas de investigación. Yo tengo uno de estos grupos asociados con Stefan Hell. Sí. Y eso lo usamos en particular en mi grupo yo lo plantee para además de abordar preguntas científicas me planteé un objetivo estratégico que era traer estas metodologías de superresolución a la Argentina que existían o muy poco casi nada hasta ahora en el país. Yo estuve nueve años en el extranjero. Cuando decido volver me planteé este objetivo se lo planteé a Stefan Hell y nos pusimos de acuerdo en varios temas. Nos pusimos de acuerdo volví en la Argentina nacidamente. Él vino no, ha venido dos o tres veces. Dos o tres veces. La más reciente fue en noviembre del año pasado que organizamos en el Sibión el nuevo centro este donde yo estoy trabajando un workshop para difundir estas metodologías de microscopía de superresolución. Microscopías. Digámosle al gran público después le vamos a preguntar por qué sirve porque la cucaracha esto es una periodista la directora hace algunas preguntas pero no quiero darle mucha atención porque estoy llevando esto porque creo que la difracción ¿no? Hay que explicarle a la gente qué es la difracción es la desviación de un objeto opaco ¿cómo es esta historia? ¿debio la pelota para poder con tu fluorescencia ver mejor? Vamos a tratar de entenderlo fácil. A ver qué es esto que es tan fantástico. todos los microscopios ópticos que se usan ya sea por transmisión de luz por reflexión o por fluorescencia no importa el contraste que uno use todos los microscopios son una lupa sofisticada se usan lentes para magnificar una imagen todos habrán visto cuando uno hace el dibujito cómo funciona una lente dibuja unos rayos de luz que se enfocan en un punto ¿no es cierto? bueno eso es verdad hasta cierto punto la luz no son rayos sino que son ondas electromagnéticas entonces uno cuando enfoca la luz lo que hace es dirigir ondas hacia un cierto punto y esas ondas interfieren y forman ese foco pero ese foco tiene un cierto tamaño limitado ese foco no puede ser más pequeño que aproximadamente media longitud de onda de la luz es un fenómeno de interferencia hasta que apareció como un loco el gel porque según él se autocalifica de rebelde y hay revistas científicas que no las quiero nombrar en el primer plano internacional que casi se reían de él él tuvo esta idea hace mucho tiempo en el año 94 publica el primer artículo teórico simplemente proponiendo la idea y en ese momento estaba en una universidad en Finlandia con tanto prestigio y se hace más difícil muchas veces imponer una idea nueva desde un lugar sin tanta espalda y fue un pedido porque en principio no pasó muy no levantó mucha atención pero Stefan Hill si es algo no sé si es un rebelde me parece que no pero si es un tipo muy perseverante y ha dedicado prácticamente toda su vida a esto desde que tuvo esta idea se convenció de que era buena y la ha perseguido hasta el día de hoy de ahí de Finlandia empieza él a difundir esta idea tratar de conseguir sponsors para realizarla experimentalmente y es interesante que hay otro argentino que está involucrado en esto que era en ese momento director del instituto Max Planck donde ahora trabaja Stefan Hill ¿cómo se llama? se llama Tom Jobin Tom Jobin sí es un investigador nacido en Argentina hizo casi toda su carrera en el extranjero pero es muy argentino y viene a la Argentina una o dos veces por año y ha ayudado muchísimo a toda la ciencia argentina bueno este hombre Tom Jobin es el que en ese momento director del instituto convence a los más directores de que había que traer a este tipo a trabajar acá porque tenía una idea muy interesante doctor perdón es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirlo pero para el gran público digamos ¿para qué sirve esto? Paster querido si hubiese tenido este microscopio yo voy a hablar de Paster bueno ¿para qué sirve? como le decía antes uno no puede enfocar la luz más allá de un cierto límite de tamaño recíprocamente por el mismo fenómeno si yo miro amplifico una imagen con un microscopio óptico hay un límite en el nivel de detalle que yo puedo ver o sea yo no puedo ver dos puntos de un objeto si dos puntos de un objeto están más cerca que media longitud de onda de la luz yo no los distingo los veo como un punto ¿se entiende? entonces yo puedo amplificar pero no puedo ver cierto grado de detalle y ese límite está en el orden de los 200-300 nanómetros entonces con microscopía óptica sea el contraste que fuere no se puede ver detalles menores a este tamaño de 200-300 nanómetros y ese era un límite que se creía inquebrantable se conocía desde los principios de la microscopía óptica en 1850 70 no me acuerdo bien Ernst Aave un físico teórico alemán lo escribió en fórmulas este límite y de ahí que se conoce como el límite de difracción o el límite de Aave y por prácticamente un siglo se creyó inquebrantable rompió la física estaba aceptado que era bueno no rompió la física el límite de Aave sigue valiendo lo que encontró Gel fue un un truquito un atajo para evitarlo una gambeta una gambeta basada en fluorescencia y el truco consiste en controlar la fluorescencia para los que no saben lo que es es un proceso mediante el cual un material una molécula absorbe luz y luego la emite con menor energía con distinto color o sea yo ilumino un material con luz verde por ejemplo y emite luz roja eso permite separar la luz que yo uso para iluminar de la luz que uso para detectar entonces es la metodología de visualización que da mayor contraste en la actualidad y la más utilizada en las ciencias biológicas y en las ciencias y para el gran público entonces y por donde que le diga a usted que veo bueno quien pudo llegar a ver una célula biológica si hablando de células estuvo acá Fernando Pitossi una autoridad hace 15 días en la Argentina y en el mundo en materia de células madre un pionero en la Argentina joven como usted hincha de San Lorenzo usted es hincha de que quito de platencia de platencia bueno está bien no te vas problema gracias bueno sigue explicando profe perdón esta irrespetuosidad entonces una célula biológica tiene un tamaño de varios micrones varios micrómetros pero existen estructuras subcelulares como la mitocondria o las membranas celulares o interacciones entre células que ocurren en regiones mucho menores y esas estructuras esas regiones eran invisibles hasta el momento hasta el desarrollo de estas técnicas mediante microscopias ópticas por supuesto que teníamos microscopia electrónica y otras metodologías que si tienen ese poder de resolución y más aún pero son técnicas muy invasivas para yo poner una célula en un microscopio electrónico la célula está muerta así o sí tiene que estar en vacío o si quiero ver un tejido tengo que cortarlo como en fetas muy finitas no se puede estudiar nada vivo aunque hoy hay algunos esfuerzos pero prácticamente nada vivo en un microscopio electrónico entonces estas técnicas permiten ver un nivel de detalle cercano al de las microscopias electrónicas pero manteniendo la baja invasividad de las técnicas ópticas y se ha llegado a ver por ejemplo sinapsis en acción o sea la sinapsis la conexión entre dos neuronas es un proceso que ocurre ¿Usted es un experto en eso? No No, no eso toco de oído colaboro con neurobiólogos muy importantes y porque hoy en día las investigaciones casi todas las investigaciones de punta requieren abordarlas de distintas áreas entonces trabajamos biólogos físicos químicos todos en conjunto para tratar de resolver un problema ¿Usted ama la ciencia como dijo el premio Nobel? Él apenas dijo amo ser científicos dijo sí, él ama la ciencia ¿Usted? no tanto como él amo más a mi esposa y a mis hijos y ama la ciencia también y a mi familia y amo la ciencia también tengo una fuerte vocación ¿Su esposa se llama? Laura ¿Laura? Sí ¿Y Laura qué hace? Laura es de formación bióloga pero trabaja en estudios clínicos ¿Y sus hijos cómo se llaman? Vicente y Mateo ¿Y Vicente cuántos sueñitos tiene? Tres va a cumplir tres ahora ¿Y el otro? Nueve meses Nueve meses Sí, son chicos Dos varones ¿Qué trabajo para mamá? Sí, y para mí también 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 Bueno y vamos a ver mire campeones de química yo estoy segurísimo no está preelaborado no sabía que venían para eso porque yo tengo que hablar sobre ellos también el otro Krause la escuela número uno de la Argentina la escuela 27 donde se recibió el papa de técnico ¿Sabía que el papa era técnico químico? No, no sabía Sí en esa escuela y esos chicos también he tenido chicos que han ganado en medallas no sé si de plata o de bronce desde la escuela 27 ahora, últimamente en el último Congreso Internacional de Química ¿Tienen alguna pregunta? Ahí está el hincha de River aquel con el amigo mío que le va a sacar el micrófono ¿Quién de ustedes me ayuda a hacer el programa? A ver Vamos Dale vos, Chan Sí, sí dale a él que me va él pregunta porque es mi amigo lo tiene después seguramente hay varios si el profesor hay varios profesores acá vos también a vos que me mirás tanto medallas bueno, primero hablame cortito y contale acá al investigador al científico joven modesto como habrás notado que es muy humilde ¿Qué pasó con la competencia nacional de química? Bueno, muy buenas tardes Recolame tu nombre y apellido mi nombre es Carlos mi nombre es Carlos Chen bien Carlitos y bueno somos de la escuela técnica número uno Otto Krause y bueno estos somos bueno en la primera fila somos los chicos y el profesor los chicos que participamos en las olimpiadas de química representando el Otto Krause y hemos llegado todos a la certamen nacional donde bueno mi compañero Lucas ganó medalla de oro en nivel 2 bis lo conozco yo gané en nivel 3 en medalla de plata mi compañero Benjamín ganó medalla de bronce en nivel 1 y también mi compañero Eduardo ganó medalla de oro también en nivel 1 Mirá Eduardo queridos felicitaciones necesitamos matemáticos físicos químicos para producir y hacerlo crecer como merecemos que crezca definitivamente también quiero felicitar a los chicos de la 27 que también obtuvieron bastantes medallas un montón son muy estudiosos en eso también aplauso para ellos a ver micrófono a vos a ver quién habla de ustedes cómo estás hola buenas tardes tu nombre y apellido mi nombre es Sebastián Sangoni acá vinimos cuatro chicos nomás representando el colegio nombrarlos bueno acá está Fiamma yo soy Sebastián Aixa y Lucas y los cuatro quedamos seleccionados para el pre-entrenamiento para las olimpiadas internacionales ¿medalla de qué ganaron los cuatro? bueno nosotros dos sacamos medalla de oro en nivel 3 Aixa sacó medalla de plata en nivel 2 y Lucas sacó medalla de plata también en nivel 2 bis Francesco debe estar contento ¿no? el papa bueno a ver vos que sos medalla de oro la pregunta la pregunta al alcalde científico ¿hasta qué resolución se puede llegar a ver por difracción en los microscopios? el límite de difracción depende de la longitud de onda de luz que uno use pero la luz visible está en el orden va entre 400 y 800 nanómetros entonces lo más bajo que uno llega es alrededor de 200 nanómetros el límite de difracción con las metodologías de super resolución no hay un límite fundamental en teoría uno puede ir tan abajo como pueda el límite que tenemos hoy en día es técnico y tecnológico digamos y se llega en los mejores casos a 20 nanómetros por ahí andan las mejores resoluciones que se están obteniendo hoy en día pero no hay un límite fundamental Carlos tu pregunta bueno una de las que me estuvo sonando en la cabeza es digamos la quería saber la diferencia entre una microscopía óptica y una electrónica ok viste que perdón vio que ellos hacen preguntas mejor que este periodista no tengo dudas yo hacía un programa con 200 jóvenes haciendo preguntas a ustedes de científicos entrevisté más de miles mirá que pregunta son dos cosas completamente diferentes la microscopía óptica usa luz para interactuar con la materia y uno lo que va a detectar también es luz ya puede puede haber microscopía óptica tiene distintos métodos de contraste uno puede hacerlo por luz transmitida se ilumina si la muestra es transparente ilumino luz y me fijo que luz atraviesa la muestra puedo hacerlo por luz reflejada o puedo hacerlo por fluorescencia como te comentaba antes ilumino con un color y detecto otro color entonces siempre estoy iluminando la muestra y viendo que luz sale de la muestra entonces lo que interactúa con la materia es luz en la microscopía electrónica yo irradio la muestra con electrones como lo indica el nombre entonces lo que va a interactuar con la materia son electrones no es luz los métodos de contraste de la microscopía electrónica no son tan sencillos como luz transmitida luz reflejada o luz reemitida los electrones interactúan con la materia de manera más compleja y hay electrones que son dispersados hacia atrás otros hacia adelante otros son difractados más difícil de explicar pero la clave está en que la longitud de onda de los electrones los electrones son partículas pero actúan como ondas también eso lo habrán visto aunque sea básicamente los electrones interactúan con la materia de manera más compleja y hay electrones que son dispersados hacia atrás otros hacia adelante otros son difractados más difícil de explicar Pero la clave está en que la longitud de onda de los electrones Los electrones son partículas pero actúan como ondas también Eso lo habrán visto aunque sea básicamente Y la longitud de onda de los electrones depende de la energía con la que estén viajando Los electrones se aceleran Cuanto mayor es la velocidad a la que viajan Lo mejor es su energía cinética Menor es la longitud de onda La microscopía electrónica prácticamente nunca está limitada por la difracción O sea, la longitud de onda de los electrones es mucho menor que los detalles que uno quiere ver Está limitada por los mecanismos de contraste en general Me reclaman en estudios centrales, director, mis compañeros Con una síntesis pequeñita de lo que acontece en la República Argentina Estamos con jóvenes estudiosos, campeones de química Estamos con un científico notable de nuestro país, muy estudioso Dentro de los instantes también un empresario argentino Que tiene responsabilidad social Que lo voy a invitar públicamente al Congreso Internacional de Responsabilidad Social Donde estaremos este programa El único de la televisión argentina Ha sido seleccionado como una ONG Para presentarse en ese ámbito Donde estarán dos premios nobeles Entre otros de economía El premio, sí, Osvaldo Cancienes Que estuvo acá en el programa El premio Nobel de la Paz Un joven de 91, 92 años que vive arriba de los aviones Que ha dicho que no terminan nunca los estudios Yo soy experto en cambio climático Ha estado muchas veces aquí Bueno, eso dentro de los instantes Ahora, las noticias El premio Nobel de la Paz Muchísimas gracias por estarnos nosotros En la apertura del programa Antes que viniese El científico que nos honra con su presencia Yo hacía referencias a Pauster Porque la pregunta que le hago es Si lo contratan en el exterior, ¿se va? No, ya volví Ah, ya volvió O sea que claro Porque Pauster le decía a los jóvenes En 1871 Cuando le va muy bien a Francia De puño y letra Escribía porque yo le digo a los jóvenes Que lean las cosas que se decían en puño y letra No lo que dicen los historiadores Él escribe de puño y letra Le escriben La Universidad de Pisa Se lo quiso llevar Y él dijo El hombre de ciencia no tiene patria Si bien la ciencia no tiene patria El hombre de ciencia sí tiene patria Aceptar este ofrecimiento Que me hacen ustedes Me pone muy Me halaga mucho Pero Si lo aceptara Me haría sentir un desertor Por eso le decía este tema Yo estuve aquí El discípulo Estuve Bernardo Usai Al hijo aquí Varios de sus discípulos Y a todos le preguntaba eso Ir al exterior sí Después volver Porque usted se formó acá Y lo necesitamos acá A ver si hay una pregunta Miralla de oro, ¿no? Un amigo que lo conozco hace tiempo Mi nombre es Lucas Marcovic Y bueno, soy del Krause Y mi pregunta Que básicamente siempre Que tengo la suerte De hablar con algún investigador O algún científico La suerte Que tiene que hablar con usted Es que acá en Argentina O en el resto del mundo Para estas investigaciones Se hacen Digamos, por ejemplo Lo que están investigando Sobre microscopía Es Las aplicaciones son Para Digamos Para este momento De la actualidad Para las investigaciones Que se están haciendo O son investigaciones A futuro Para desarrollar tecnologías Para el día de mañana Bueno Es una muy buena pregunta La respuesta es Enorme Se hace de todo La investigación básica O sea, cuando uno Hay distintos tipos De investigaciones Que uno encara Por lo menos en mi grupo Hay investigaciones Que están motivadas Simplemente por la curiosidad Por saber Tratar de Saber más Y ampliar los límites Del conocimiento Hasta acá llegamos ¿Qué pasa si Nos movemos para acá O para allá? Y esas son Investigaciones básicas Que se llaman Exploratorias Ahí el resultado No se sabe Si lo supiera No tendría sentido De la investigación Entonces ahí Es donde Pueden aparecer sorpresas Donde pueden aparecer Conocimientos Que dan después Capaz origen A tecnologías Que eran Impredecibles Un ejemplo típico Es los semiconductores En los años 30 Los físicos Que estaban estudiando El silicio O el arsenuro De galio Ninguno se imaginaba Ni más remotamente Lo que iba a ser La industria De semiconductores Que rige La sociedad Hoy en día En todos lados Los teléfonos En las computadoras ¿No es cierto? Entonces Esas son Investigaciones básicas Después hay Investigaciones aplicadas ¿Qué son esas? ¿Qué son? Bueno Cuando uno Ya tiene un objetivo De extender El campo de conocimiento En un área Donde ya sabe Que cualquier avance Va a dar Va a dar un fruto Va a dar algún beneficio Ejemplos típicos de esto Son Las investigaciones biomédicas Si uno está investigando Cómo funciona el cáncer Para tratar de desarrollar Una terapia No sé Qué vamos a encontrar Pero cualquier cosita Que uno averigüe Sobre cómo combatir mejor El cáncer Yo ya sé Que eso va a dar Fruto A un beneficio A la sociedad O a un producto ¿Se entiende? Entonces se hacen Todo tipo de investigaciones Algunas son más orientadas Otras son más Libres Y Motivadas Por la simple curiosidad Y otros Pero ya entra En lo que se llaman Desarrollos Es cuando uno Ya Tiene el conocimiento Sabe que existe La tecnología Y lo que hace Es un desarrollo Tecnológico Para conseguir Para conseguir Un producto A veces La división Entre estas cosas No es tan Tan clara Y hay Caminos intermedios O uno va Y se mueve Va y viene Doctor Mi amigo René Favaloro Dice que hay que Reemplazar el yo Por el nosotros Yo lo pongo a veces A René Porque he tenido Muchas charlas Y lo pongo ahora Actualmente Y me habla Gran amigo Que me tuteaba Gran amigo Y dice que hay que Reemplazar el yo Por el nosotros En ciencias Ni hablar Son todos eslabones ¿Cómo está conformado Su equipo? Mi equipo es pequeño Somos en este momento Cuatro estudiantes De doctorado Cuatro estudiantes De doctorado Sí, son todos físicos Ah, eso es lo que Te comentaba antes Dos de ellos Estuvieron en el grupo Estefan Gel Entrenándose En estas metodologías Y volvieron a ver acá Martín Bordenave Martín Bordenave Es uno Me suena Martín Bordenave ¿Qué colegio? Me parece que lo tuve acá Cuando era jovencito Más jovencito ¿Es joven? Sí, sí Muy joven Tiene 28 años 28 años Me parece que lo tuve De pibes en alguna competencia Puede ser ¿Es físico él? Es físico Y otro chico también Federico Barabás Estuvo también En el grupo de Gel Entrenándose En otras metodologías Y además está Jessica Pellegrotti Que Trabaja en otros temas De biosensores Que hoy está En Tecnópolis En la feria De innovar Donde hay una feria De innovaciones Y está finalista Con uno de sus proyectos Y Y otro chico Se llama Julián Gargiulo Que trabaja En unas metodologías De Fabricación De nanorreglos Manipula nanopartículas De a una a la vez Para fabricar No se va a poder llegar Fácilmente de mí Porque la pregunta Que yo le quiero hacer No hay tiempo Tengo que hacer otra entrevista Es que Y debería hacerla Pero no Tengo un chico Ya vamos a hablar De ello Si él La ciencia Es como dice Gel Y como dice un amigo mío Ricardo Carosella Que es miembro De la Academia Nacional De Ciencias de Francia Que ha estado acá Que es inmunólogo Que hoy es Creatividad El Gel Su amigo dice En el premio Nobel Que es una aventura Y que hay creatividad Y el Gardo Carosella Me lo dijo Hace 15 años Acá Lo tenemos grabado No tengo tiempo Donde La ciencia que viene Es creativa Y si La ciencia Es una actividad Porque antes era descubrir Decía Y ahora es crear Bueno Son No sé La diferencia Mira que lío Lo mismo Hay que hacer Sí Pero sin duda Es una actividad creativa Porque uno tiene que Ver qué Orientar sus intereses A lo que puede hacer Y cómo lo puede hacer Y eso requiere Por supuesto De creatividad Porque uno puede Querer investigar cosas Muy divertidas Muy interesantes Pero son imposibles Entonces uno tiene que Sí Ser creativo Y tener Capacidad de maniobra Para sobrevivir También en este campo La señora es bióloga Me gustaría Lo voy a tener en otro programa A ver ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí Hola, gracias Un nombre y apellido Nicolás Simioto Gracias Nicolás Por estar aquí Yo le quería preguntar al doctor En qué consistirían Las técnicas no invasivas Que se usan Actualmente Cuando me refería A no invasivas Me refiero a que uno puede ver Una célula viva O un organismo vivo Claro Sin dañarlo Todas esas metodologías ópticas Y de fluorescencia Son de muy baja invasividad No es que uno no tiene que hacer nada De alguna manera Tiene que conseguir Que la célula florezca O que el El tejido O el El órgano Que uno va a mirar Florezca Pero eso no No es dañino Ni venenoso Ni nada Si se hace con Con cuidado Uno lo puede Te recomiendo el libro Celulas Madre De Fernando Pitossi Un librito chiquito Pero muy importante ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir Buenas tardes Muchas gracias Lucas Rusantes De la técnica número 27 Muy bien ¿Cómo te fue Lucas en el nacional? Y saqué en medalla de plata En el nivel 2 bis Muy bien Así que por suerte También estoy convocado Para el entrenamiento Para las internacionales Muy bien amigo Y bueno Quería hacer una pregunta Que bueno De todo lo que estuvimos hablando También lo que Lo que habían dicho De Pasteur Y sobre lo que había hablado De su familia De que la amaba y todo Fue que Se me cruzó la pregunta De que Si hay veces Que uno en la investigación En el país que tenemos O capaz Bueno En países parecidos al nuestro Está obligado A Dejar varias cosas Y irse a otro país O sea Obligado entre comillas ¿No? Porque uno puede Optar por no hacerlo Pero Capaz Se le agotan las posibilidades O O pierde su trabajo O su investigación Uno a veces está Como Muy Bueno Digamos así Por decirlo así Obligado Acá Si Pregúntate ¿La harías vos? ¿O se la haría usted? Sí Cuando era más jovencito ¿No? Claro Hubo momentos Muy difíciles Para los investigadores En Argentina Muy difíciles Y cuando lo mandaron A lavar los platos Sí Donde mucha gente Se tuvo que ir De verdad Por una ciudad Caballo ¿No? Caballo Sí Nos mandó a lavar platos A mí por suerte No me tocó Yo me fui al extranjero Por motivación propia Y por querer conocer Otros lugares Que uno siempre escucha ¿No? Tal lugar Tal lugar Tan prestigiosos Y parecen inalcanzables Se cree que ahí trabajan ¿No? No es verdad En todos lados Trabaja gente Buena y mala Trabaja mejor Peor Yo tenía necesidad De conocer eso Por eso me fui Y regresé Y regresé también Naciones de ciencias De ciencias A una persona A una persona como nosotros Que quiere ser científico A modo de inspiración O algo Porque las condiciones Como decía él Son difíciles Según dicen ¿No? Y es mi gran sueño O sea ¿Qué diría como inspiración? Bueno Es una muy buena pregunta Mira La ciencia En todo el mundo Se paga mal O sea Mal me refiero a Peor que en una empresa Vos te formás Como química O como físico En Alemania Estados Unidos O donde sea Si te dedicas A la investigación básica Vas a ganar la mitad O un tercio De lo que podrías ganar En una empresa Entonces Es un poco como la docencia Es un poco Un abuso Si querés Del sistema De pagarle menos A la gente Que lo hace por vocación Eso sucede Un poco en todos lados Dentro de ciertos límites Por supuesto ¿No? Porque si ya no te pagan Lo suficiente Para estar bien Se producen estos Fenómenos Como los éxodos De científicos Y cosas así Eso por un lado Entonces Si querés hacer dinero No te dediques a la ciencia O al menos Ese no debería ser tu objetivo Por otro lado La ciencia Es muy competitiva La verdad es que No hay muchos puestos No todo el mundo Que se dedica A la ciencia Logra tener Un puesto En el lugar Que quiere Para hacer lo que quiere Entonces La carrera científica Es lo que uno Tiene que estar preparado Para Si por el motivo X No le están yendo bien Las cosas Tiene que estar preparado Para abandonarla Y dedicarse a otra cosa Porque si no Puede quedar estancado En una posición Un poco frustrante O sea Uno arranca Vas a hacer un doctorado Muy bien Ahí te vas a divertir Vas a hacer experimentos Después puedes hacer Un postdoc O dos O tres Postdocs También son divertidos Se dedica uno a full A la investigación No tenés muchas responsabilidades Burocráticas Te podés Trabajar en el laboratorio 100% del tiempo Pero son contratos temporarios Dos años Tres años Cuatro años Pero se terminan Y entonces Pasado ese periodo Tenés que tratar De conseguir Un puesto Más permanente Y ahí es donde Se complica la cosa Hasta ahí Es todo fácil Cuando tenés que conseguir Un puesto permanente Si no tuviste Un buen desarrollo Durante tu doctorado Si no estudiaste mucho Como en casi todas las Yo conozco gente Que es muy capaz Y también ha tenido Capaz mala suerte O sea No es solo Yo creo que depende Mucho de vos Por supuesto Pero hay circunstancias También Que te pueden condicionar Entonces hay que estar atento Se me fue el tiempo Ok Quiero decir esto En 1958 Durante el gobierno De Fondizi Se creó el CONICET Muy importante Para la ciencia En la Argentina Ahora se ha creado El Ministerio De Ciencia y Tecnología Que sea el gobierno Que fuera el que viene Tiene que Seguir creciendo Y avanzando Me parece que Se abrió la ventanita A la esperanza De un cambio En ese sentido Teniendo en cuenta Yo Que he tenido acá Al hijo De quien fuera Nuestro primer premio Nobel Bernardo Husei Bueno Del 58 Y ahora ver El Ministerio de Ciencia y Tecnología Y pensando Que el próximo gobierno Tiene que Sin ciencia Y sin tecnología Estamos perdidos No habré crecimiento alguno No pondremos máquinas En ese momento Y no le podremos dar trabajo A la gente Eso no tendría que ser No tendría que ser Foco de discusión Eso ya No debería ser Qué placer No se va a poder liberar Focamente Bueno Gracias Muchas gracias A usted Muchas gracias Porque nos debemos A hombres y mujeres Que forjaron Y lucharon Desde hace décadas Por una cuenca Carbonífera pujante Porque estaremos Transformando nuestro carbón En energía Cumpliendo con el anhelo De pioneros A través del impulso De nuestras autoridades nacionales Porque seremos parte Del interconectado nacional Introduciendo el valor agregado Que ofrece nuestro mineral Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio Energía para Santa Cruz Y el país Abastelec Una empresa de argentinos Especializada por más de 30 años En equipamiento eléctrico Antideflagrante Fundición Y mecanizado En centro de mecanizado Máquina de última generación De CNC Y CAD CAM Pulsonado en CNC Piezas únicas y de producción Soldadura por medio de robot Productos de alta calidad Y durabilidad Cirigliano de Julín Ingeniería en ventilación Desde 1920 Haciendo industria argentina Agradecemos a la Cámara Argentina De empresarios mineros CAEM Por la donación de dos Smart TV De 42 pulgadas Para las escuelas De los jóvenes ganadores De los certámenes De elemento vital CAEM Por una minería limpia Segura y sustentable Ediciones Corregidor Las mejores obras De los autores nacionales Ediciones Corregidor La más argentina Con todas las letras Cocú Productos caseros De gran calidad Frescos y equilibrados Elaborados según Las técnicas tradicionales francesas En Cocú Te esperan aromas Y sabores únicos Malavia 1510 Palermo Ciudad de Buenos Aires Es importante La sociedad Somos todos Alguna vez René Cuando un chico 200 chicos René Favaloro Y un chico Le pregunto ¿De qué trabaja papá? Me dijo basurero Entonces reían Algunos chicos Eran 200 Y René Favaloro Dijo en nuestro programa Jorge le quiero contestar Si tu padre no hiciese El trabajo que hace Yo no puedo entrar a operar Todos los trabajos son importantes Dijo René Favaloro Pero si tuviésemos que medir El de tu padre Como recolector de residuos Es más importante que el mío Yo no podría operar Si no está ahí Un silencio Que se podía fotografiar Está con nosotros Un señor Que recuperó Para Buenos Aires Recuperó Para Buenos Aires Un lugar tradicional Del mismo Como aconteció Con mi romance Y mi barrio De San Juan La confitería No recuerdo Que otra confitería De José María Moreno Y Rivadavia No, no Café de los Angelitos Café de los Angelitos Y otra confitería famosa Las Violetas Las Violetas Así que es un placer enorme Que estés aquí A mí no me pagás Ni, ni, ni No hay negocio de ese tipo Yo quiero hacerte un reconocimiento A tu responsabilidad social Al recuperar ese lugar Para Buenos Aires Y además Darle trabajo A 200 personas Con condiciones laborales Realmente estupendas Lo primero que te quiero preguntar ¿Cómo te llamás? Nombre y apellido Mi nombre es Ricardo Maidana Y desde ya Te agradezco especialmente Tu apoyo Y la posibilidad Esta de estar aquí Para difundir Ejemplos de vida ¿No? Sí Y yo Esa es responsabilidad social Porque recibís Algunos de los chicos Que viven acá Pero hay algo fundamental Vos compraste algo Que estaba en la lona Donde Vamos a hablar en términos De un faro De Buenos Aires Quebrado Existe una inversión Importante La gente Que tenía El trabajo Perdía el laburo Los antiguos dueños Lo habían dejado Acá Abandonado Hundido ¿Y cómo Nace esto Amigo mío? ¿Cómo hacer esta inversión? Que cuando uno toma una decisión En un momento tan complicado De la economía Y principalmente La actividad gastronómica ¿No? Donde es muy difícil La inversión Creo que Confluyen Distintos factores ¿No? Que tienen que ver Con la nostalgia Que tienen que ver Con el recuerdo Y con el sentido De pertenencia Que vos tenés Con tu lugar Y a mí me parecía Que perder Un lugar de Buenos Aires Tan importante Y tan caro El inventario De la ciudad porteña De la calle Corriente Era una pena Y no entendía Cómo no es posible Yo creo que Siempre Y ahora que estamos Rodeados de tantos chicos Aquí Que hay que apostar Que con el trabajo Y con el esfuerzo Todo es posible Y me parecía posible Recuperar algo Que aquí a fines de diciembre Del 2013 Estaba totalmente Perdido ya Para cerrar ¿Vos sos argentino? Soy argentino ¿Dónde naciste? Soy nacido En un pueblo hermoso De Chacabuco Capital del Maíz Ah, el Capital del Maíz Sí ¿Siempre tuviste Esa sonrisa, amigo? Mis abuelos ¿Siempre esa sonrisa? Siempre, sí Abre puertas Sí, la sonrisa Hiciste una inversión difícil Mientras se cierran Muchos restaurantes De Buenos Aires ¿Me podés hablar De tus abuelos? Sí, sí Mi abuelo me despierta ¿Quién eran tus abuelos? ¿Cómo se llamaron? Bueno, además del amor Que le tenía, ¿no? Un sentido de admiración Y respeto Por el trabajo, ¿no? Porque el abuelo Enseñó lo que es el trabajo La imagen mía De mi abuelo Era el labrador del campo Que se levantaba A la mañana Y volvía a la tarde ¿Argentino era? No, italiano Un tano querido Un tano Francisco Oliveto Como decimos los tanos Venido de Reyes De Calabria De Calabria En el sur de Italia Que nos dieron ejemplo De la curiosidad de familia Con la esperanza De la América, ¿no? ¿El padre de? ¿Tu abuelo era el padre de? ¿Tu madre? El padre de mi mamá ¿De tu madre? De mi mamá, sí Donde uno se pega más Abuelo y abuela italianos, ¿no? Italianos Cataldo y Oliveto, sí Así que ahí nace la historia Y bueno, simplemente Uno se va nutriendo de las raíces Y creo que Después se expresa En lo que uno es en la vida, ¿no? Donde se forman Esencialmente los valores Los valores Vos hablan siempre Y tu gente habla de lo mismo Y se la nota muy feliz A los empleados A los mozos De ahora Sí, yo los aburro un poco Porque le hablo siempre De lo que tiene que ver Con las cuestiones De los valores, ¿no? De los principios De la ética De los valores morales Del compromiso, ¿no? Porque Unas piran... Compromiso, ¿qué palabra? Que tenemos que recuperar El compromiso Porque todos creen Que simplemente es una Es una parte más De un negocio Y yo creo que Una actividad empresaria Es muy relevante Porque tiene un significado Muy importante, ¿no? Donde Donde se está afectando A la familia Que es la principal institución Y al trabajo Que es la dignidad Del hombre, ¿no? Entonces hay que tratarlo Con mucho cuidado Y con mucho respeto Hay que regularizar El sentido Exactamente De la vida Sobre la base de valores Principalmente Tener el sentido De pertenencia De creer en tu país De invertir en tu país Y de luchar por tu país Bueno, yo te felicito Cuando alguno de estos chicos Recién preguntaba Si habría que irse Yo diría que no Que hay que regalarle La sabiduría El conocimiento Y el esfuerzo A la patria, ¿no? Que bastante necesita Del esfuerzo de todos Y de que todos juntos Trabajemos Por una Argentina grande Esto me lo debería Dedicarse a la política Porque hiciste Inversiones ¿Cuál qué proyecto Terese? Aparte hay una niña Ahí que me asombró Recién Porque me dijo Que tenía un sueño Quería ser científica Quería ser científica El palacio La papafita La va a acompañar La va a padrinar Para que sea la científica Que merece el palacio Nada preelaborado Acá no hay nada preelaborado A mí me dice Yo lo que tengo Es respeto Valoración Por hombres como él Porque hacen falta Muchos Como vos Yo respeto El esfuerzo El interés El trabajo La pasión La vocación De los chicos Que me llenan el alma Y le dan sentido A este esfuerzo Que uno a esta edad Tiene De seguir luchando Y seguir haciendo cosas Por la gente Amigo mío No te vas a poder Ligar fácilmente de mí Te quiero Cada tanto aquí Bueno Voy a tener más tiempo Para charlar Sobre tus proyectos Sobre tus sueños Sobre tu vida Sobre este renacer Del palacio De la papa frita De nuestro Buenos Aires Querido Con además La incorporación Como no podía ser De otra manera De la gente Que te acompaña Para levantarlo En un momento difícil De la economía Y que te va bien Y te va a ir mucho mejor A la gente Que está con nosotros Porque ha entendido El propósito Y trabajan Con una pasión Con un entusiasmo Y con una gratitud Por mi llegada Que es admirable Así que Lo mejor para vos Y no te vas a olvidar Fasente de mí Gracias por todo Otec Soluciones integrales Para el transporte Y almacenamiento De aguas El lavado de manos Sigue siendo La medida preventiva Más eficaz Para evitar El contagio De enfermedades Adoptemos este acto Simple y sencillo A nuestra vida Es un consejo De AISA Muchas gracias Por estar con nosotros Son las 19 horas ¿Qué hacemos? Muy buena la actitud Del empresario Acaba de decir Un miembro del jurado Con respeto A la valoración Que hace Fernando Romano Bien Sante Tucumán En más cerca De tu historia Tenemos que empezar A dar la definición El jurado En primer lugar Tiene que Votar Ha tenido tiempo De sobra Para evaluar A Marcela Vargas A Juliana Mateucci Y a Florencia Sabrina Córdoba Bueno Representa La Enosa Ente Nacional De Obras Hídricas Y Saneamiento De la Argentina Vamos a empezar Por el señor A ver A ver Francisco Francisco ¿Francisco? ¿Francisco? Francisco Muy bien Recordemos que después Va a En realidad ya votó El público En internet Y a través del teléfono Y demás Y después vamos a ver Qué decidió el público El público vale dos En primera instancia Agradecer la participación El compromiso De 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 Comentar A toda la sociedad Estas Obras que se están haciendo En el interior del país Que capaz No son tan visibles ¿No? Y bueno Son dos videos Muy distintos Uno Enfoca A la actividad previa Como estaba Antes De la De la obra Y la segunda Es más ingenieril Y bueno Yo voy a A votar Por la Número dos Es decir Por Las Talitas Tucumán Muy bien Un voto Tenemos acá Un voto Muy bien El voto de Francisco Toledo Ahora sí No tenía mano El machete Que me decía tu nombre Y ahora sí El voto de Francisco Toledo Ahora vamos con El voto de Hernán Hospital Que ya está listo Y su comentario Buenas tardes Bueno Antes que nada Agradecer También como dijo El compromiso Y la participación Me gustaron mucho Los dos videos Creo que De distintos Enfoques Muestran lo mismo Que es la Importancia Del acceso al agua Que es una necesidad Básica El primero Hace más hincapié En años anteriores La dificultad Para acceder a la misma A comparación a la actualidad Y el segundo Refleja Cómo se está trabajando En la actualidad De grado de avance De las obras Y cómo el mismo Mejora la calidad De vida Me quedo con El segundo El de las talitas Dos votos Por las talitas Nada está dicho Todavía El público Tiene los votos Vamos a salir Dice Walter Walter Jara Sí Bueno En primer lugar Felicitaciones Fantástico el trabajo Que hicieron Es muy importante Que se pueda mostrar Si lo que hacen Gente joven Creo que Creo que este A ver Acá somos todos Muy jóvenes Y creo que esto Refleja lo que Lo que un gobierno Hace y da lugar Me voy a quedar Por una razón Yo estudio Voy por el lado De la comunicación Y me gustó Los dos me gustaron Pero voy por el lado De De Salta Embarcación Salta Por una razón El título Se llama Conectándonos Y es un nos Inclusivo Y creo que Todos nos tenemos Que aferrar a eso Y creo que Por esa razón Estos chicos de Lucio Tienen estas cosas Salta De Salta Y ahora Y ahora ¿Qué pasa? Bueno El voto del público La gente ha votado A través de Facebook Nuestro grupo Elementovital.com.ar No Es Facebook.elementovital.tv Ahí están La dirección Gracias a todos los mensajes Que nos han dejado También ha votado La gente a través De los teléfonos De producción El email La cuenta de Twitter Nos han dejado Mensajes cariñosos A todos Muchas gracias Te está viendo Todo Salta y Tucumán Sí Por 20 votos De diferencia La gente ha votado Por el trabajo De las talitas Tucumán Muy ganantes Felicitaciones No hay tiempo Muy cortito Muy cortito Pasaste al repechaje ¿No? Te lo has ganado Así que No, no has perdido Tu saludo final Y bueno Nada Agradecer a todos Muy lindo Muy linda experiencia Y bueno Me quedo con esto Hay que votar Para el repechaje Te felicito De todo corazón Gracias Bueno Bueno, tus palabras Finales Quiero saludar a mi mamá A las profesoras que nos han acompañado y guidiado ¿Cómo se llama tu madre? Marina Alejandra Marina querida Muy bien Y también a mi papá que me han hecho esfuerzos para mandarme acá Muy bien ¿Tu saludo final? Para mi familia que me debe estar escuchando Para la profesora por el aguante y la paciencia Y para Marina Mitelman que trabaja en Agua Sociedad Tucumán Que no sé que hubiéramos hecho sin ella Bueno A mejorar los trabajos para la semifinal y a las tres nuestro agradecimiento enorme Hasta la semana que viene si Dios quiere Chau